Bueno, bienvenidos a este espacio en el que buscamos contar la historia de los 1.104 municipios del país. En este momento nos encontramos en el departamento de Risaralda, en Santa Rosa de Cabal, y nos encontramos también en la biblioteca Jaime Fernández Botero. Y vaya sorpresa, nuestro invitado es justamente la persona que le da nombre a esta biblioteca. Muy buenos días, muchísimas gracias por recibirnos, don Jaime. Bueno, un saludo muy cordial a todo el equipo de Colombia Bacana. Quiero decirles que están haciendo patria y me acuerdo de una frase de León Tostoy, creo, que dice Si quieres ser universal, habla de tu pueblo, habla de tu aldea, habla de tu comunidad. Y ustedes están visibilizando esas comunidades de Colombia que no siempre tienen la oportunidad de difundir todo su valor, toda su importancia en el concierto de municipios de Colombia. Y por qué no decirlo, del mundo. ¿Por qué esta biblioteca se llama como usted? Es un honor que yo he dicho inmerecido, pero que hemos recibido. Digo hemos porque esto no es un trabajo aislado. Este es un trabajo de un grupo de personas que yo llamo guardia pretoriana. Cada uno, como el doctor Guillermo Garner, como Leo Lamigres, como Jesús Antonio Losco, Tatiana también, que se ha generado un trabajo de grupo orientado hacia la cultura, orientado a recuperar caminos antiguos, orientado a visibilizar comunidades, orientado a recuperar la historia de Santa Rosa de Cabal. Claro, o sea, un momento especial para hacerle un reconocimiento a Confamiliares y su circuito de bibliotecas en todo el departamento. Maravilloso, sí. Que llegan a las veredas y hacen un trabajo sensacional con las comunidades. Muy emocionante. Los hemos encontrado en nuestras correrías, en las montañas, cumpliendo esa labor. Don Jaime, ¿qué tal si empezamos hablando sobre esos primeros habitantes que tuvo este territorio? ¿Sabe que me parece muy importante su inquietud? Porque siempre que hablamos de la historia, los pueblos arrancamos desde la fundación y dejamos 10.000, tal vez 15.000 años de historia completamente ignorados, que es donde los protagonistas fueron las comunidades de carácter indígena, las comunidades primigenias. Entonces, antes de la fundación de Santa Rosa de Cabal, que fue en 1844, mucho antes, diría yo, las comunidades que estaban en este territorio era la cultura Quimbaya. Era una cultura donde su estructura social era con base en cacicasgos. Habían aproximadamente 80 caciques, es decir, 80 tribus distribuidos en las colinas entre Pereira y lo que es el departamento de Caldas. Era una comunidad muy musical. Era una comunidad que tenía la música como un elemento fundamental de su cultura, inclusive todos los habitamentos de oro, todos sus pectorales, todos los elementos que ellos empleaban como ornato. En la medida en que se movían, iban dejando también una serie de sonidos armónicos. Sus bohíos estaban cercados por latas de guado, pero estratégicamente tenían una serie de orificios que cuando el viento silbaba o el viento se trasladaba, iban dejando también unos sonidos armónicos. Hay algo triste. Estas culturas nuestras, los hijos del viento, esta cultura Quimbaya y todas las culturas de nuestro país, fueron sometidos a una serie de instituciones donde su dignidad humana fue menoscabada. Las encomiendas, las mitas, que prácticamente eran una especie de esclavitud, el control de parte de los conquistadores de los españoles bajo el miedo o el temor, pues se fueron diezmando. Y los diezmaron elementos, no solamente el trato cruel, sino también esas enfermedades que traían los españoles desde Europa. Cuando esas 80 tribus, 80 clanes se fueron diezmando, vino una medida, el primer gran desplazamiento que subieron nuestros pueblos, donde recogieron todos los remanentes de cada una de esas tribus y los concentraron en una ciudad que se llamó Santa María de las Nieves. El nombre es muy lindo, pero en el contexto de que está situado en su momento esa ciudad, pues es muy triste. Quedaba por la zona de Pereira y allá prácticamente se marcó, yo diría que el fin. Todo esto pues también para recordar esas culturas que antes de la fundación de nuestros pueblos tenían su imperio y eran hijos del viento. Guairapa Musca lo llamaba alguna vez un escritor ecuatoriano, Jorge Icaza, que dijo. Jaime, ¿en qué momento se empieza a tener como conciencia de esta población como Santa Rosa de Cabal? Bueno, aquí una cosa clara. Cuando llegaron los primeros colonizadores a este sector, ya las comunidades indígenas habían desaparecido. Aquí usted lo encuentra, el mestizaje, de pronto hay en otras culturas. Vamos a ubicarnos por allá, un poco antes de 1844. Este territorio que hoy es Rizalda, antes pertenecía a la provincia del Cauca y posteriormente al Estado Soberano del Cauca, 1857, que hubo un cambio. Entonces, en 1844, esto era la provincia del Cauca. Al norte del río Chinchiná, encontramos a la provincia de Antioquia. Esa provincia de Antioquia, el sur concretamente, estaba dominada por un terrateniente, Juan de Dios Aranzazo. Entonces, el campesino, cuyo sueño era tener una tierra, una querencia, la llamaban ellos, ser después de Dios dueño de su propio destino. Ese ha sido básicamente el sino de ese campesino colombiano y en especial del campesino antioqueño, que es el que básicamente va a ser el protagonismo de ese tipo, la fundación de estos pueblos. Allá en Antioquia, en los conflictos con el terrateniente, hicieron que un grupo de personas encabezadas por Fermín López, alguien lo cataloga como el Moisés de la montaña, el peregrino insaciable, con un grupo de familias, se vino por estas selvas, eran selvas de Guadua, eran cañones, eran fieras, eran todo tipo de enfermedades. Y con un sueño, en estas tierras del norte del Cauca, habían terrenos baldíos, que iban a ser entregados gratuitamente a esas familias que quisieran venir a generar un asentamiento de carácter poblacional. Entonces, a cada familia se les prometía dar hasta 60 afanegadas. Miren ustedes que es una oferta atractiva. Entonces, así va generándose la génesis de estos procesos de carácter poblacional. Entonces, Fermín López se vino con un grupo de familias y después de unas peripecias, lograron que, desde Bogotá, el presidente Pedro Alcántara Herrano expidiera un decreto que decía se autoriza la fundación de un pueblo, perdón, pueblo no, sitio, ni siquiera aldea, un sitio llamado Cabal, ubicado en la provincia del Cauca. Había unos requisitos. Ustedes se le van a entregar este tipo de propiedades, pero en determinado tiempo tiene que tener tantas hectáreas subanegadas, si hablaban, cultivadas. Y ya debe tener casa de habitación en la parte que sería la cabecera del municipio. ¿Qué cultivaban? E inicialmente productos que se cogían muy rápidamente, el caso del maíz, el caso del fríjol, todavía ni pensar en el café, ¿cierto? No eran productos de pan coger, porque era una agricultura autárquica, cerrada, que solamente ellos sembraban para consumir. No había forma todavía de establecer una serie de intercambios de carácter comercial, porque es la única ciudad, la primera ciudad de origen antioqueño, en territorio caucano, fue Santa Rosa. Eso le fue dando un liderazgo en la región que fue incidiendo en el progreso de toda la región. Hay algo muy interesante, hombre. Cuando uno ve el acta de fundación de Santa Rosa, nota que hay un determinismo histórico. y usted dice, dice el acta, ese decreto de Pedro Alcantarral, donde se funde el sitio de cabal, debe pasar un camino que una a las provincias de Antioquia y la provincia del Cauca. Que una a Villamaría, aunque estaba en la provincia del Cauca, estaba muy cerquita de la de Antioquia. Villamaría con Cartago. Entonces, ahí nota usted que en la fundación de Santa Rosa hubo un determinismo histórico. Esos colonos, aparte de tener su porquerencia, su territorio, su ciudad, tenían también una misión histórica de materializar la construcción de ese camino que iba a integrar la cultura antioqueña con la cultura caucana. entre otras cosas, ese sector estaba taponado, diría yo, por una barrera casi impranqueable de ríos caudalosos, de una topografía arisca y algo más. No solamente la naturaleza se compabulaba para dividir esos dos estados, sino también los motivos de carácter ideológico. Antioquia era conservadora, el Cauca era liberal, y ese hecho hacía que había más tensión y más distanciamiento. Pero, ese camino que fue básicamente orientado por la dirigencia del país en ese momento, Pedro Alcantara Arrán, se convirtió en, diría yo, el elemento fundamental que dinamizó el proceso de carácter económico de la nueva Granada en ese entonces, concretamente en esta región. Entonces, cuando el estado les entregaba el territorio a los campesinos que fueran llegando para cumplir ese sueño, el estado no volvía a aparecer. Ya, lo que seguía de ahí en adelante iba a ser moldeado por el trabajo colectivo de esos habitantes. Entonces, ellos simultáneamente mientras trabajaban en su querencia estaban construyendo los caminos, estaban construyendo las escuelas, estaban construyendo las cárceles, estaban construyendo las casas consistoriales con una figura muy importante que se llamó el trabajo personal subsidiario. usted tenía que trabajar determinados días al año en el trabajo colectivo moldeando ese patrimonio público. Esa figura hizo que estos pueblos nuestros, especialmente Santa Rosa, se moldearan bajo una especie de espíritu de carácter comunitario. ¿Dónde empieza a crecer el municipio? ¿De dónde se dan esas primeras casas y cómo se empieza ese desarrollo urbanístico? Lo primero que hacían cuando pensaban organizarse era el templo. Independiente del concepto que tengamos nosotros, del aspecto religioso, lo primero de estos pueblos nuestros es el templo y tratar de buscar un cura propio de esta aldea como decían ellos. entonces el templo y algo más educación. Miren que eran unos pueblos que campesinos pero siempre tenían la educación como un elemento fundamental. Pero si no tenemos ingresos apenas estamos incipientemente tratando de organizar una especie de administración nos vamos a reunir todos los habitantes mayores y vamos a hacer algo. Se decidió hacer un puente y construyeron un puente sobre el río Tún. Santa Rosa en ese momento tenía un territorio muy vasto. Iba desde la ribera del río Tún hasta Villa María. Entonces hicieron un puente decían de madera fina labrada. era un puente que en su momento tenía un techo de paja y cobraban un peaje por ese puente y ya con el importe de ese peaje exclusivamente una renta orientada ¿a qué? A la educación y cuando usted ve a Santa Rosa en este momento Santa Rosa siempre fue un centro educativo de primer orden y está la historia del camino ese compromiso inicial que había que estaba sellado en el acta de fundación de Santa Rosa se unió con Villa María y un personaje Félix de la Abadía que luego sería fundado cofundador de Pereira él era de Cartago es un elemento un empresario un visionario entonces crearon la sociedad el consorcio Abadía y Compañía Limitada ese consorcio se encargó de construir el camino ese camino que era tan fundamental se cobraba y el peaje se dividía por partes iguales tercera parte para Félix de la Abadía tercera para Villa María y tercera para Santa Rosa Santa Rosa es reconocido nacionalmente y hasta internacionalmente por sus araucarias y muchos de los nombres que tienen en Santa Rosa están vinculados directamente a las araucarias ¿de dónde provienen y cómo le empiezan a dar como esa identidad al municipio? no son tan antiguas las araucarias ¿cierto? alguien es decir las araucarias bien son de 1930 era como ustedes ven es un árbol originario de Australia aunque Chile hay araucarias pero la variedad de la araucaria chilena tiene otras características en la araucana esta es heterofilia araucaria o araucaria de carácter real uno se extraña de cómo un árbol de esas latitudes viene a convertirse en símbolo de un pueblo en las estribaciones de los Andes de los Andes no es que las han traído a Australia las estaban en un vivero en un vivero cercano y en 1930 había una especie como de de reinventar el pueblo de generar un elemento de carácter atractivo y se diseñó el parque como está actualmente este parque como está actualmente pues es de estilo republicano tiene todo indica que tiene la base de un parque francés esa es la historia de la serocaria en 1930 ahí en el tiempo nos estamos aproximando a toda esa guerra bipartidista que sufrió el país ¿qué tanto se vivió aquí en este municipio? Santa Rosa como todos los pueblos de Colombia en el siglo XIX fue muy 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 atormentada aunque pues es bueno reconocer que aquí en la época de la violencia política como tal es decir después del 48 cuando asesinaron la jorquería y el gaitán no se vio la barbarie que se vieron en otros pueblos cierto donde decía yo que alguna vez los niños aprendían a contar no con las bolitas ni las chontas que salían de las plantas sino contando víctimas que bajaban en caballos de la montaña aquí no se vio aquí sí hubo amedrentamiento contra alimentos de partidos contrarios pero no las proporciones que básicamente se vieron en otros lados hubo un momento donde Santa Rosa subió entre las cuatro municipios de Colombia con menos índices de homicidios eso era algo que los llenaba de satisfacción ¿de dónde provenía eso? aquí venían los diners y las grandes revistas del país a preguntar ¿a qué se debía eso? la verdad la explicación era muy sencilla todo el contexto solidario que tuvo el proceso de fundación incidió para que generaran una sociedad con unos criterios de fe con unos valores de respeto por la dignidad humana pero Colombia tuvo un momento muy dramático cuando el problema que nos inundó y que trastornó totalmente los valores del país cuando el problema del narcotráfico entonces hay prácticamente una frontera un antes y un después Santa Rosa como Quindío Rizaralda y Caldas eran un solo departamento en alguna época luego vino la división de estos tres departamentos y pues Santa Rosa quedó en el departamento Rizaralda ¿cómo se vivió esa transición o qué cuenta la historia después de esa separación del Gran Caritas? Santa Rosa inicialmente perteneció a la provincia del Cauca luego al estado del Cauca el estado del Cauca era un super estado entonces el gobernante de la época Rafael Reyes como atentaba contra la gobernabilidad fraccionó al Cauca en ese fraccionamiento del Cauca donde surgió el Valle donde surgió Nariño surgió también el departamento de Caldas y el departamento de Caldas se hizo con una especie de sacando fracciones del Tolima fracciones del Cauca y fracciones de Antioquia ese tipo de tres elementos formaron el departamento de Caldas con Capital Manizales ahí quedó Santa Rosa cuando vino el cambio de Caldas a Rizaralda fue un proceso muy abrupto Santa Rosa de Cabal se dividió y en términos generales fue otro proceso dramático en cuanto a que generó división enfrentamiento choques manifestaciones ataques y había un proceso muy tenso porque pues en ese fue un proceso donde no lo decidían los ciudadanos mutu propio básicamente fue casi impuesto y fue algo muy muy tenso y siempre fue generando remanentes que con el tiempo se han ido diría yo dulcificando pero fue también muy 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 un de los momentos más cruciales diría yo en nuestra historia el proceso también de aceptar las nuevas realidades muy bien Jaime si me permite vamos a dar un salto en la historia y vamos a llegar a estas épocas más modernas como ha sido la evolución tanto económico como urbanístico de este municipio bueno miremos a ver que diría pues a ver empecemos por el camino ese camino aparte de dinamizar procesos de carácter económico también cambia un poco la faz del municipio el camino pasaba por el centro por la calle 14 entonces ya las casas se diseñaron de tal manera que la primera planta fuera vivienda y la segunda fuera en comercio ya vemos viendo como ahí ese mismo camino va generando procesos nuevos urbanísticos en ese en ese sentido el segundo gran paso diría yo en el cambio de carácter urbanístico fue el diseño del parque de Bolívar que algunos lo llaman plaza de la zarabucaria ese diseño pues hemos dicho que fue un diseño realizado por un ingeniero joven santa rozano Pascual López cuando usted mira las bases de las luminarias va a encontrar que la base es la base de la torre Eiffel y usted dice ve que tiene que ver la torre Eiffel con Santa Rosa pues tiene mucho resulta que a partir de 1894 la comunidad vicentina una serie de sacerdotes vinieron de Francia y empezaron a construir allá en la hermosa colina de la Rosario donde está el hermoso vitral a construir la escuela apostólica un seminario regido por sacerdotes venidos de Francia que no solamente se limitaron a que de ser orientadores de carácter espiritual sino que también ellos se vincularon a esas obras fundamentales para que una población tenga calidad de vida como el hospital por ejemplo ellos fueron artífices de la parte del hospital ellos fueron elementos que dinamizaron procesos en asuntos de caridad pública de asistencia personas desvalidas de escasos recursos y entonces había con la comunidad vicentina y sobre todo con Francia una empatía con el pueblo colombiano y les cuento y que esa empatía quedó reflejada en obras como esa del parque del parque de Bolívar y en algo más yo recordaba que mi madre cantaba la marsellesa y yo decía de donde sacaba mi madre el cuento de la marsellesa y a nosotros nos han dicho que es el himno más importante del mundo dentro de todos esos mitos que existen y yo no sabía ya cuando me metí en la parte histórica pues nos dimos cuenta que esa empatía que había entre el pueblo santorosano y el pueblo francés a través de la comunidad de la escuela apostólica a esos profesores le enseñaban como también vinieron las hermanas vicentinas a enseñar en el colegio que es otra institución de Santa Rosa de Cabal pues resulta que nuestras madres se aprendían a través de las de las hermanas de allá vicentinas la marsellesa la cantaban con el corazón y alguna vez leía yo en un periódico de 1944 un padre de familia que se quejaba que los hijos de ellos no cantaban en el lino nacional sino que cantaba la marsellesa pero son historias de nuestros pueblos un pueblo simpático y que marcan también un momento de unión de integración con esos pueblos y cuando en 1944 París fue liberada del yugo de los alemanes ese hecho se tomó como un acto de alegría propia y se creó una manifestación espontánea aquí hay una banda de música muy elegante como dicen las damas y esa banda de música entonando la marsellesa y el pueblo detrás cantando la marsellesa hacia la escuela apostólica vamos viendo que el pueblo fue saliendo un poco de su aislamiento ya se construyó la troncal de occidente nos acercó a Antioquia luego viene el puente leucoidal pues una obra muy interesante y ya viene ya un proceso de ir saliendo de esa imagen rural campesina para pasar ya a una ciudad más con otras características vamos viendo como por ejemplo esa técnica constructiva que caracterizó a la cultura cafetera va siendo desplazada por elementos modernos y nos va alejando de eso que alguna vez se llamó la civilización cafetera ¿Cómo avizora usted el futuro de Santa Rosa? ¿Cómo lo ve? Yo soy un un lobo estepario en la mitad de dos mundos en la mitad del abaco y la pizarra a la cual pertenecimos y de este mundo ahora con la tecnología y uno siempre tiene esa idea romántica de conservar la esencia de nuestra cultura sin embargo yo estoy viendo que eso va a ser no va a ser posible y o algo que nos levantó un poco la moral que fue la declaratoria de paisaje cultural cafetero eso lo hizo la UNESCO reconociendo que el valor de la cultura los valores excepcionales de la cultura cafetera pero yo les cuento con tristeza que al menos en nuestro medio esa declaratoria se va a quedar simplemente en título porque no hemos visto aquí aquí por lo menos que en esas veredas que tenemos como el español donde todavía está vivo la esencia del germen de esos pueblitos de ese nacimiento de esa aldea nuestra están básicamente desdibujadas yo me muevo por todo el campo y es muy triste ver como las casas derruidas y las casas destruidas y como de pronto otros elementos ajenos a nuestro cemento va totalmente desdibujando la esencia del paisaje cultural cafetero yo avizoro mi ciudad la avizoro básicamente ya desdibujada del elemento las raíces y la misma esencia y la avizoro ya como las ciudades modernas donde soy un masato de carácter arquitectónico y desafortunadamente rompiendo con esquemas muy lindos como era la solidaridad pues que yo digo que todavía la conservamos la amabilidad la parte colectiva de esos elementos que en un momento dado le dieron a estos pueblos nuestros esa identidad y que no fue leyenda rosa fue realidad bueno afortunadamente todavía gozamos de un municipio muy cafetero muy bonito de muchos colores y con unos sitios muy interesantes para visitar don Jaime aprovechemos estos últimos minutos para invitar a los colombianos y extranjeros que vengan y conozcan a Santa Rosa de Cabal bueno la verdad es que a todos los habitantes de Colombia quiero decirles que Santa Rosa de Cabal sí es un municipio muy particular por la historia que les comento donde el concepto de familiaridad de amistad de solidaridad de calor humano proviene desde la época de la fundación eso no lo hemos perdido está latente y está vivo hemos avanzado en la calidad del café y eso yo he visto que es un atractivo también porque ustedes ven de Pereira a Cero una escala y un circuito allá de probar de catar el café porque la verdad es que tienen todas las variedades todos los tipos y esa es otra de las fortalezas y bueno Santa Rosa en este momento parece que fue el segundo destino turístico de Colombia lo acaba de escuchar tenemos la fortaleza de las aguas termales que es algo pues que lógicamente genera un atractivo muy especial pero nunca olviden que en el campo en ese que es el la mayor parte de nuestro territorio van a encontrar caminos como historia como el camino del privilegio que es algo que alguna vez tendremos que declararlo bien de interés cultural veredas hermosas latitudes donde el paisaje pues básicamente es el imperio de la belleza aves pues que es otra característica fundamental de nuestro pueblo y bueno la verdad es que no van a quedar defraudados en un pueblo que sigue siendo atractivo que sigue siendo seguro y que y sobre todo tiene calor humano para recibir al visitante don Jaime Fernández muchísimas gracias por compartir todos estos conocimientos con esta Colombia bacana muy agradecidos con mucho gusto sombra y felicitaciones por el trabajo tan bonito que ustedes están haciendo parte aquí en el próximo de la tarde la tarde nos vemos